Estamos aquí en Terrón Colorado, en la portada al mar, en la entrada a Terrón Colorado, con uno de los sacerdotes que concelebró la misa campal que se hizo aquí, exactamente en el punto donde se cruza la estación de gasolina con Carulla, en este triángulo. Padre, usted acaba de hablar de la instalación de una mesa humanitaria, cuéntenos. Bueno, sí, hoy queríamos hacer un gesto, digamos, de convivencia y paz aquí en el sector de la portada al mar y con este homenaje, pues, también a todas las personas que han resultado víctimas de este paro, de esta violencia. Los jóvenes, sobre todo, que han resultado, pues, heridos, algunos han fallecido, otros están mal heridos. Y, pues, con esto queremos decir que aquí en el sector de la portada al mar, pues, queremos que esta mesa humanitaria se instale para ser garantía de convivencia, de respeto a la vida y, sobre todo, de que garanticemos que el abastecimiento de las necesidades básicas de las personas se puedan dar. El paso de alimentos, el paso de medicinas, el paso de emergencias médicas, el paso de las ambulancias, todo este tipo de cosas que la comunidad necesita y eso lo vamos a negociar con todos los sectores, ¿sí? Muchas gracias, padre. Buenas tardes. ¿Usted es el párroco de Terrón, Colorado? El párroco de San Ignacio de Loyola. ¿De San Ignacio de Loyola? ¿Usted es Jesuita? No, 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 no. ¿De la arquidiocesis? ¿Es ese? ¿Y usted hace cuánto es párroco aquí en Terrón? Año y medio. Año y medio. Cuéntele a la comunidad caleña y a la gente que nos ve y nos escucha, ¿cómo es la gente de Terrón, Colorado? Defínala. Maravillosa. No, no puedo. Cuando yo hablaba ahora en la misa de los prejuicios, hablaba de eso, esos prejuicios territoriales. Ojo con agua blanca, ojo con Terrón. Nos falta meter los pies en la realidad, sumergirlo en la realidad para encontrar gente maravillosa. Y en todos los rincones del mundo. Es que no es de Colombia, sino del planeta. Vaya hacia África, va a Oceania, al Chocó, siempre encontrará comunidades llenas de esperanza y llenas de fe. Padre, han estado matando muchachos que son casi niños. Y uno no entiende por qué la respuesta del gobierno, de las autoridades, es militarizar una ciudad como Cali y comenzar a matar incluso a través de sicarios en las noches. Un mensaje contundente para las autoridades que están haciendo esto. La respuesta lo decíamos en la Santa Misa. La respuesta, ojalá, que en las próximas elecciones sepamos vetar. Han visto congresistas, senadores, pronunciándose sobre esto. No, pescando a ver qué pueden recolectar para las próximas. Hungría, uno de estos países de los Balcanes, hace dos años, sabe qué hizo con los congresistas. Los cogió de pies y manos y los tiró a los basureros para decirle que ellos son los generadores de la violencia. Con su corrupción, con sus robos, los presupuestos de educación, los presupuestos de salud, de comida para los niños. Se quedan en los bolsillos de unos sinvergüenzas políticos que no tienen escrúpulos. Ellos son los primeros generadores de la violencia. Y a ellos son los que, ojalá que el pueblo en las próximas elecciones los mete. Y no veamos esas momias anquilosadas en el Congreso que llevan 20 y 30 años robando a Colombia. Sino que veamos caras nuevas, con deseos nuevos. Y un mensaje de su parte para los policías y para los soldados y del ESMAR que cumplen órdenes de ir a matar, sabiendo que ellos también son parte del pueblo y que tienen familia. Me abrazo. Yo siempre pienso que el problema para mí ni son los jóvenes de la calle, ni los marihuaneros, ni los que hacen el paro, ni los que tienen un uniforme. Todos nos cubren el bingo techo, somos colombianos. ¿Quiénes ponemos los muertos en Colombia? Son los pobres. ¿Quién es un soldado? El hijo de los pobres. El que no pudo pagar la libreta militar. El hijo del rico es de Harvard. El hijo de Petro, de Uribe. Están en Suiza. Están en Londres. Ellos no se están untando aquí. Aquí están los hijos de Bolívar allá, el congresista. ¿Dónde están? En Miami, en los yates. Los hijos de los políticos no están aquí. Aquí están los hijos de los pobres, que son soldados, policías, estudiantes. Por eso somos hermanos y tenemos que mirarnos de una manera diferente. Muchas gracias, padre. Estoy aquí con el padre J. Almeiro, que él es el párroco de Vista Hermosa. Parroquia San Buenaventura. Parroquia San Buenaventura, que quizás es el último barrio de Cali subiendo en la salida al mar. Padre, un mensaje a la gente caleña que está asustada, que está indignada, que está azarada, que porque estos muchachos, que porque son vándalos, que porque están destruyendo la ciudad. Usted que vive con esta comunidad, mande un mensaje. Yo sueño que Cali deje de ser la sucursal del cielo y se convierta en el cielo. Y para que logremos eso, todos tenemos que creer en lo nuestro. Y tenemos que ir poco a poco cultivando el sentido de pertenencia. Esto es lo nuestro. Y como es nuestro, tenemos que cuidarlo. Y hoy el Evangelio de San Juan nos hablaba del amor. Señor, yo creo que tenemos que volver a eso, amarnos los unos a los otros. Si yo me amo y si yo amo, yo creo que termina la violencia. Yo creo que respeto al otro, yo creo que cuido del otro. Considero que tenemos que volver a eso, a volvernos a amar. A pesar de nuestras diferencias, de nuestra forma de ver, sentir, hablar y pensar. Esa es la grandeza, la diferencia. Pero también tenemos que ser tolerantes. Respetar el espacio del otro y cuidarlo. Para poder volver esta Colombia un paraíso. Para poder volver esta Colombia el reflejo del querer de Dios, del amor, del uno por el otro. Yo les quiero decir que tenemos que apostarle a esto. Que tenemos que volver a querer nuestros espacios y querernos los unos y los otros para poder construir ese sueño, otra patria. Una patria donde nos querramos y nos respetemos. Ayer y hoy ha habido manifestaciones de mujeres. Porque a propósito del Día de la Madre, las mujeres se han organizado, han salido a decir, hemos parido hijos para la vida, no hijos para la guerra. Y estas mujeres ahora, entrevisté dos señoras abuelas, bisabuelas, que decían, estamos aquí apoyando el valor de nuestros muchachos, porque ellos están defendiéndonos también a nosotros. Hoy es una fiesta bonita, una fiesta civil, el Día de la Madre. Y yo creo que la imagen que más se asemeja a Dios, si queremos hablar de una imagen muy cercana a Dios, miremos a nuestras mamás, que lo han dado todo por nosotros. Qué bueno aprender de ellas, que siempre nos esperan, que siempre nos escuchan, que siempre están pendientes de cada uno de nosotros, siempre orando por cada uno de nosotros y deseando el bien. Y mire, una mamá lo quiere a uno, tal cual es. No importa la circunstancia y la realidad de la persona. Qué bueno que aprendamos de ellas eso, que nos querremos tal cual somos, a pesar de nuestras diferencias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes. Y yo los invito, por último, a que le apostemos a esto. Queremos, respetémonos, cuidémonos y construyamos una Colombia nueva, donde triunfen los valores del Evangelio. Muchas gracias.